¿Qué es el equipo de iTrading? iTrading desarrolla herramientas inteligentes de análisis e inversión financiera no sólo con el objetivo de maximizar los beneficios de sus clientes, sino también de minimizar los riesgos. El equipo de iTrading está formado por personas con gran experiencia en la investigación en la automatización inteligente de sistemas. Además, contamos con el apoyo de expertos en el mundo financiero. Este equipo ha trabajado de forma conjunta para desarrollar una plataforma software que permite detectar las mejores oportunidades de inversión y hacerlo en tiempo real. iTrading tiene una característica muy especial y es que hacemos accesible la última tecnología hasta ahora reservada a los grandes fondos de inversión.